Aunque Luis Miguel ganó esta noche el Latin Grammy a mejor álbum del año, el intérprete no se presentó, lo cual causa cierta molestia entre el público. Los presentes a la entrega 19ª que premia a lo mejor de la música, entregado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, fueron testigos como Thalí anunciaba que el Sol ganaba en una de las categorías más importantes de la velada, imponiéndose a J. Balvin o Jorge Drexler. Lo que no esperaba ni siquiera la cantante mexicana era la respuesta del público ante la ausencia de Miki. Cuando Thalí anunció que Luis Miguel no estaba, y que ella lo recibía en su nombre, los abucheos y rechiflas del MGM Gran Las Vegas ante la ausencia del cantante no se hicieron esperar. Para detener el bochornoso momento, Thalí aseguró que ella entregaría personalmente el premio al intérprete de culpable o no. Más decide terminar con el novio la roja de camioneta en movimiento más sigue el frío. Amanece León a un grado más Patti López de la Cerda, y sus amigas comparten fotos de su despedida de soltera más León sufre contra un equipo de segunda de Estados Unidos más espérenme aquí. Madre abandona a sus hijas de 2 y 3 años en plena calle más los cachan durante concierto en pleno o acto más video. Le sacan más trapitos sucios a expareja de Alfredo dame más fotos. Causan terror delincuentes en zona comercial de Irapuato, reportan 4 muertos. Adiós.